Hola, espérame. Ábrele, ábrele. Grande, grande de contigo. Grande de amor. Eso. Oye, no, Nancy, estoy sorprendida. Le dices a su papá que es bien buen niño. Otra vez. Otra vez la luz de capitán. Ayúdame con tu manita. Eso. Un chido que... En serio, estoy impresionada. ¡Guau! Mira qué bonita. ¡Guau! A ver, mi amor. Voy a la vuelvo a prestar. ¿Ok? ¿Por qué ya se la pusiste? Estoy teniendo en capitas para que si no se abra una, no. Ahí va, mira. Abre. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya lo estás viendo? Ya. Te vas agregando más, mamá. ¡Guau, mi amor! Abre, abrédito, para que ponga ese dientito a ver si se está haciendo otra vez fuerte. Abre. Eso. Sí. Muy bien, sí. Vamos a ponerle un poquito más. Abre. Abre, abrédito. Bien grande de cocodrilo, de cocodrilo. Oye, ese Capitán América, no, hombre, está haciendo esto súper padre. Abre. Eso. La luz, ahorita vamos a... El bracillo. A ver, ¿cómo? Te van a poner la luz de Capitán América. ¿Cómo la hace? ¿Cuál? ¿Cuál, cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¡Eso, mi amor! ¡Eso! Ahí va la luz de Capitán. No te debes de mover para que nos quede bien bonita. Te está mordiendo. Sí. Abre, papá. Muy bien. Ahorita ponemos un poquito más de luz, ¿ok? Vamos muy bien, Alu. Chócala. ¡Eso! Muy bien, mi amor.